No me va a fallar, si el sol llega a jurecer, ya no brilla, ya nunca más, igual confío en el Señor. No me va a fallar, puedo descansar, puedo descansar, pues en tu amor, Él te guardará, si el sol llega a jurecer, ya no brilla, ya nunca más, igual confío en el Señor. No me va a fallar, amén, no me va a fallar, amén, no me va a fallar, Fíjate mi corazón, como soca la mañana. Vengo para ti, una canción, llena de gratitud y amor. Vengo para ti, otra canción, llena de gratitud y amor. En un solo Dios si eres tú En un solo Rey si eres tú No daré la gloria a nadie más En un solo Dios si eres tú En un solo Dios si eres tú En un solo Dios si eres tú Padre, a ti te ha agradado, Señor Que a tu abuelo se nos vamos a dar de tu presencia ¿Por qué creemos, Señor del Cielo? Yo tengo un ruta de igual que con ella me pertenece Que podamos sentir, Señor, tu mano Señor del Cielo, nada podemos sentir Por eso estamos cruces para la paz y para el servicio Para el tráctico, para la gloria y para la banca, Señor, para el Señor Que es mi fuerte y poderoso, Señor El marzo que se barro de mi toda la vida Para consagrar mi vida, Señor Para recibir, practicando la risa Vamos a practicarla de la siguiente manera Donde está usted sentado Tiene uno al lado, atrás Y vamos practicando de la siguiente manera Mirando lo que está al lado, lo que está atrás Y se empieza a sonreír, reír, se rascarse Comenzamos ya A ver, risa En cuanto de los que están acá presentes Quería que llegue el día de hoy Para comenzar la reunión de abuelos de 2003 A ver los que estaban contentos Que quieran que el pise que se pare A ver los que estaban contentos Que querían que el pise que se pare Bueno, si viene aquí la primera vez Le damos la bienvenida Y este momento es el tiempo de chiste Dios nos provee el tiempo para cada cosa Y también tenemos el tiempo de chiste para pedir Todos los abuelos que vinieron con tentaduras nuevas Que no les pedí que vinieran a los sociales La muestra ahora con nosotros, viéndose Bueno, muchas cosas que cuando era joven no lo hacían Y hoy lo puedo hacer Puedo disfrutar Aunque ustedes no crean Disfrútate de mi trabajo Con otra forma, ¿no? Y disfruto de mi nieto Un nieto y próximamente otro nieto más Y disfruto de muchas cosas Que quizás no me da el poder correr en una cancha Al poder hacer muchas cosas Pero sí, cada etapa uno va disfrutando de muchas cosas Que, bueno, son muy lindas también No puedo entrar a la cancha Pero sí puedo jugar con mi nieto Quizás a correr dos o tres metros Que es una forma de empezar Antes de la vida Antes de la vida Bueno, yo no sé En nuestra época, por ejemplo, ¿no? Era el trabajo que teníamos que hacer Que hoy ya es imposibilitada de trabajar Y también después que recibía a Cristo Bueno, eran las visitaciones Hoy está imposibilitada de hacer esto Entonces, pero disfruto de otra manera Como decía Rolando Tengo a Dios No nos saca toda la El vivo No nos saca el vivo del cuerpo Pero también una otra cosa ¿No? Que hace bien al corazón A la gente Y eso es la vida cotidiana, ¿no? La familia, los hijos Que cuando era joven no lo tenía Pero ahora disfruto De mi esposo De los hijos De los nietos Que es lo máximo que tengo Bien Y eso, bueno Dios da que la oportunidad Es hermosa, ¿no? De poder disfrutar de otra manera Los años que tenemos A pesar de todos los achaques Pero bueno Estamos ahí disfrutando De cosas que Dios nos da Muy bien, muchas gracias María